Cuando terminamos nosotros en el hospital de dar nuestra rehabilitación no tenemos dónde ir ni nada y gracias a DACA nos tienen un sitio aquí para poder venir a rehabilitar toda la provincia de Cádiz. Que todas las instituciones puedan apoyar esta causa, que aunque son grupos minoritarios, pues tienen miles de personas que sufren esta dolencia.